De los espectadores y de los deportistas, pero tú sabías que los deportistas de porras, en estadísticas, es la segunda modalidad deportiva que más se practica después del fútbol. ¡Guau! ¡Gran dato! Entonces, imagínate la cantidad de deportistas y la cantidad de familias que están apoyando a través también de todos los medios y de la transmisión virtual a todos los deportistas, los abuelitos, los tíos, en fin, que están pendientes de todos estos equipos. A todos ellos los saludamos en este momento, ya somos 595 espectadores en el streaming vía Twitch. Esperamos el go de los jueces y ya pueden iniciar. Autorización del panel de jueces, en presentación, Bogotá, cheer at lyrics. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!